Entonces seguimos aquí, después de dos esras, sabemos aquí que este punto no puede ser lo más claro el Padre, a dónde la salvación comienza, a dónde es que Él va a proteger a sus gentes. Si ustedes no oyen la voz del Padre, no van a oír a nadie más, pero esto es para la gente que sí obedece, la que están aquí, porque tenemos gentes aquí ya que saben de la gente de nosotros, la verdad. Y vamos a ver qué es lo que viene para la gente que está aquí adentro de sus fronteras, porque esta es para estas personas. Este es dos esras, dos, 27 a 33. No te aflijas, no te afliges, no te preocupe, porque cuando llegue el día de la tribulación y la angustia, otros llorarán y se entristecerán, pero tú estarás alegre y tendrás en abundancia. Mira, no sé cómo, el Padre es excelente, Él es grande en todo, es una baraca para servirle a Él. Las naciones te envidiarán, pero no podrán hacer nada contra ti, dice Yahuah. Estas plagas que vienen, todo eso que viene, no podrán hacer nada contra nosotros, porque Él lo tiene en la mano, como tuvo a Yashroel desde el comienzo en la mano cuando salieron de Mishraim. Mis manos te cubrirán para que tus hijos no vean a Shaul. No, 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 no podemos entender esto. Alégrate, oh madre, con tus hijos, porque yo te libraré, dice Yahuah. Esta es la promesa del Padre. Sí, alégrate tú, la madre que tiene tus hijos, sí, Él te va a proteger. Él te va a dar la, Él te va a librar de esto. Acuérdate de tus hijos que duermen, porque los sacaré de los encondites de la tierra, y le mostraré favor, porque lleno de favor soy yo, dice Yahuah de los ejércitos. Él es excelente, baraca, sea tú padre, siempre, para siempre. Abraza a tus hijos hasta que yo venga, hasta que yo venga. Nosotros estamos ahora mismo esperando pacientemente por Él, para que estas profecías, para que estas cosas vengan en cabo, que ya lleguen. Estamos esperando por el resto de un tercio. No es por Él, perdón, no es por Él que estamos esperando. Él está esperando por su gente que entre a sus fronteras. Cuando ese un tercio llegue, que es lo que van a recibir la salvación, ahí es que el final va a terminar ahí. Ahí es que van a venir todas estas cosas, todas estas plagas al mundo entero. Tenemos que entender esto por la palabra. Abraza a tus hijos hasta que yo venga, y proclama de ellos favor, porque mis aguas se desbordan, y mi favor no fallará. Él no va a cubrir a nosotros. Él no va a tener cosas para nosotros. Él no va a proteger todo en todo lo que está pasando. Yo, Ezra, recibí una orden de Yahuah en la montaña de Zení, de ir a Yasharol. Entonces, esto fue Ezra también, porque estamos viendo otra vez como la palabra se repite hasta el día de hoy, que estamos haciendo las mismas cosas que hicimos en el pasado hoy. Esto siempre ha sido el mismo. El Padre siempre ha sido el mismo, y nosotros siempre hacemos lo mismo también, porque somos rebeldes y cuello duro contra Él. Siempre estamos rebelándonos contra Él. Por eso es. Pero Él siempre ha sido justo, perfecto en todo lo que Él ha hecho. Y mire cómo la orden vino a Ezra, y cómo Él fue a Yasharol, entonces, para darle el orden, cuando ellos tenían que salir de su tierra también. Cuando llegué a ellos, me rechazaron y rechazaron el mandamiento de Yahuah. Cuando Él nos manda a nosotros a darle la palabra a la gente, para mostrarle con la palabra, no con opinión, con sus profetas, con las profetas de Él, no profetas de hombre, sino con la palabra de Él. Rechazan a muchos de nosotros también. Nos rechazan. Esto está pasando otra vez, otra vez en este tiempo, en esta época. Estamos haciendo lo mismo, rechazándolo a Él. Él nos está dando el mandamiento de dónde tenemos que estar. Y muchos de nosotros dicen, oh no, Él va a recogernos. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra nunca ha dicho que Él va a recoger a uno de toda la tierra. Él recoge a uno por su palabra y ustedes entran y obedecen la palabra del Rey. Un Rey no va buscando a la gente. El Rey manda su mandato y la gente viene donde Él. El Padre es el Rey. Él está en su trono. Nosotros venimos adonde Él, no Él para nosotros. Él manda su palabra y manda su malequín y manda sus sueños y visiones para despertarnos y para que nosotros tengamos la oportunidad de entrar y tener la salvación de Él. Pero no tenemos entendimiento de esto en este día de hoy. Este es 2 Estras 7, 55 a 60. Y vamos a ver por qué esto. Por qué es que siempre es un remanente. Juzgas por tú mismo qué cosas preciosas y deseables. ¿Las abundantes o las raras? ¿Cuáles son las mejores? ¿Las cosas mejores? ¿Las que están en abundancia o las raras? Y le respondió Él. Dije, oh Yahúa soberano. Lo que abunda es de menos valor. Porque lo que es más raro es más precioso. Es verdad. Las cosas más raras son más preciosos. Pero vamos a ver este punto. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Él me respondió y dijo, le respondió Yahúa a Ezra y le dijo, Pesa dentro de ti lo que has pensado, porque el que tiene lo difícil de conseguir se alegra más que el que tiene lo abundante. Y es verdad. Si es algo difícil de entender, cuando usted tiene la palabra del Padre, cuando el Padre está con usted, cuando el Ruach de Él está con usted, la sabiduría está con usted, eso es algo raro, que nadie quiere dejar que se vaya de uno. Así también, miren esto, así también será el juicio que he prometido. Él ha prometido este juicio. La angustia de Jacob es una promesa. Esto es lo que viene. Porque me orgullaré por los pocos que serán salvos. Pocos que serán salvos. Esto no es, es para todo el mundo, pero no son todo el mundo que van a oírlo a él. Porque son ellos quienes han hecho que mi esplendor prevalezca hoy. Otra vez, han hecho. No podemos creer nada más. Hay gente que piensa que nada más tenemos que creer y no tenemos que hacer nada. Eso es también cosa de cristianidad. Hasta la gente que sigue en Tura creen que nada más es, muchos de ellos creen también que nada más tenemos que creer en esto. No estudiar, no buscar de él. Tenemos que tener obras con esto. Estos son los hechos de nosotros. Y por ellos, mi nombre ha sido ahora honrado. Por nosotros que estamos obedeciendo al Padre y estamos haciendo lo que nos manda, estamos haciendo honrado al nombre de él. Porque él nos está viendo con las obras de nosotros, de venir, de dejar las familias, dejar todo lo que tenemos en la tierra de nosotros. Esta no es tierra mía, no es tierra de la gente que está aquí. Ellos vienen porque la voz del Padre lo mandó a traerlo para esta tierra. Por eso es que estamos aquí. No por otra cosa. No por hombre, sino por él. Por Yahúa, Namá. Y vamos a ver por qué siempre ha sido un remanente. ¿Por qué es así? Y aquí sabemos porque hay gente cuando llegan a la verdad que no entienden la profecía, no entienden que otra vez él le da la oportunidad a todo el mundo porque él no quiere que nadie perezca, nadie muera. Él quiere que todo el mundo venga donde él. Pero no ha sido así. Desde el comienzo no ha sido así. ¿Y por qué es que la gente de nosotros, cuando nos pierde al Padre, vamos a otras personas que no ha despertado al Padre, que no le ha despertado al Padre, y no tenemos entendimiento que cuando nosotros vamos a otro hombre, malditos somos nosotros por creerle a hombre o otro de carne. Porque es un punto aquí que vamos a ver por qué es así. Si él va a recoger a todo el mundo, y si esto fuera para todo el mundo, cual la oportunidad de salvación sí es para todo el mundo, ¿Por qué es que esto viene aquí? Vamos a ver, Yaram Yahú 3.14. Vuelvan hijos injustos. Vuelvan hijos injustos, declara Yahuah, porque yo soy su dueño, y yo tomaré una de cada ciudad, y dos de cada familia, y los llevaré a Sion. Miren este punto. Uno de cada ciudad, una sola persona, de la ciudad de que usted esté, usted vive en Bogotá, es uno de esa ciudad, y dos, tal vez, de cada familia. Eso es lo que la palabra dice. Porque cuando uno lo despierta al Padre, queremos buscar otra vez, de gente que está en cristianalidad, o que no obedecen los mandamientos, no ser van natura, y comenzamos a oír a estas personas, cual el Padre, no ha despertado, y después a gente le van a decir, no, no tiene que ser nada. Entonces, ellos están haciendo lo mismo que la gente de antes hicieron. Cuando leemos aquí, de la gente de Yasharok, no le creyeron a Moshe, no le creyeron a los profetas. Cautividad atrás cautividad. Ustedes saben que Yasharok tuvo en cautividad de todo el mundo. Por los romanos, por los griegos, por los asirians, por Mishraim, por ahora, por la última, Edom, que es América, que es el final del mundo, como leemos en los profetas. El final del mundo es Edom. No sé cómo darle más entendimiento a esto. Él siempre ha sido un remanente. Nunca ha sido un número grande, porque siempre ha sido un remanente que le creen al Padre hasta el final. Uno de cada ciudad. Es usted el uno de su ciudad. Y dos de cada familia. Esto es claro con la palabra. Para llevarlo otra vez a Sion. Ahí fue que ellos recibieron la Tura. Ahí fue que recibieron su salvación otra vez. Esto va a pasar otra vez. No sé cómo más decirle esto. Y no soy yo diciéndole esto. Esto es la palabra. Pero como nosotros sabemos, la palabra es clara en esto también, porque sabemos por qué es que nosotros no los oímos. Y lo vamos a leer ahora. Husha 4 y 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pongan atención. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuánto tú has rechazado el conocimiento. Lo rechaza la palabra que él trae para adelante. Como le pongo aquí también. Como le digo, el español mío no es excelente. Pero por eso es la palabra que habla. Por eso es que uso la palabra. Yo no quiero que nadie me siga a mí. Que me busquen a mí. No es a mí que yo quiero que me sigan. Los hermanos y hermanas que tenemos aquí. No es a nosotros que queremos que la gente siga. Es a la palabra. Para dar la palabra en la lengua de nosotros. Pero es la palabra que habla. Por eso es que la palabra que está en la pantalla. No es la cara mía. Yo no quiero dinero. No quiero nada de nadie. No quiero nada de nadie. Nada más lo que pido y oro. Es para los justos que entiendan esta palabra. Para que entren a sus fronteras. Para que conecten con el Padre. Y para que reciba la oportunidad de tener la salvación de Yahuah. Nadie más. Nada más. Yo también te rechazaré. Para que no sea mi salcedote. Como has olvidado la altura de tu alúa. Las has olvidado las cosas de viejas. Eso es lo que nos dice. Que nos enfoquemos en las cosas de viejas. Entonces yo también me olvidaré de tus hijos. Tenemos que entender que esto. Estas plagas que tenemos encima nosotros en día de hoy. Están encima de nosotros por los padres de nosotros del pasado también. Hasta la plaga que tenemos ahora mismo al final. Tenemos que tener entendimiento de Él. La salvación de Él comienza en las fronteras. Si Él lo despertó a usted. Y si usted entendió el mensaje. Que tenemos que entender que la salvación comienza en las fronteras. Es aquí que tiene que estar. Y si no, está rebelde contra el Padre. A la persona que me mandó esto. Le conté el cuento. No el cuento. Sino un sueño que tuve sobre esa persona. Y ahora fue que me di cuenta del propósito de ese sueño. En el sueño me dijo Él, el Padre, que le dijera a la persona que ya esta persona sabía la verdad. Y ahora esta persona está en la mano de la persona si va a cumplir con lo que viene. Y si va a hacer lo que el Padre le ha mandado. No que yo le he mandado. Sino que lo que el Padre le ha mandado. Y ahora yo tengo más entendimiento. Porque la persona mandó esto para decir que esta persona no va a entrar a las fronteras. Pero no es para mí. Este mensaje no era para mí. Era para usted. Para la persona que oyó esto. Porque ese fue el propósito de ese sueño. Para decirle, ya esto está fuera de manos mías. Nada más puedo darle la palabra del Padre. Pero ustedes, ustedes que van a obedecer o desobedecer. Y ustedes saben que es lo que pasa con la gente que obedece y la que no obedece. Entonces este fue el mensaje para esta respuesta. Ojalá que fuera aclarado en esto. Shalom.